Saludo con mucho gusto esta tarde al Contraalmirante José Ramón Rivera, Director General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Contraalmirante, pues nada, ahora sí se juntaron los temas. Y le pregunto primero por lo que estamos viviendo, las lluvias, qué previsión tiene el aeropuerto y cómo miran las operaciones a partir de ahora y hacia el final del día. Contraalmirante ya después platicamos de lo ocurrido con el sistema este de ciberseguridad. Adelante. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, en efecto, mira, aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México ya empezamos ahorita con condiciones de llovizna. Todavía la visibilidad nos permite estar operando en despegues y aterrizajes de forma normal. Así es que hasta este momento no tenemos ninguna afectación por el tiempo. Sin embargo, pues justo por el tema este de que ya sabemos que acaba de ocurrir del sistema, pues va a haber y ya tenemos algunas afectaciones en cuanto a demoras. Exacto. Entonces, por lo que toca al pronóstico meteorológico, estiman hasta este momento, porque todo puede cambiar obviamente, pero estiman contra el mirante hasta este momento, que las operaciones se llevarían a cabo de manera regular. Sí, adelante. Sí, es correcto. En el pronóstico establece que va a haber lluvias más tarde, también vamos a continuar con lluvias durante la tarde, pero también no olvidemos que finalmente también en el resto de la República nos afecta en la secuencia de vuelos. Entonces, lo que pasa en otros lados aquí también nos viene a impactar. Sí, si hay retrasos en alguna entidad, por lo mismo por las lluvias, pues no es propio el aeropuerto de la Ciudad de México, pero va a causar retrasos. Ahora, contra el mirante de este tema, de lo ocurrido con Counter Strike, este sistema que falló a nivel global, ¿cómo van recuperándose las aerolíneas mexicanas en el aeropuerto de la Ciudad de México de este impacto? Bueno, es importante que sepan que ya ahorita todas las aerolíneas que operan en este aeropuerto ya tienen sus sistemas operando al 100%. O sea, son buenas noticias. Aproximadamente como una y media de la tarde hemos estado dando seguimiento e incluso estuvimos en algunos recorridos para ver físicamente las aglomeraciones. Ya ahorita ya estamos en niveles normales. Hay incluso la T2, que es la terminal que tuvo menos impacto en ese sentido. Están algunos mostradores inclusive prácticamente vacíos. Entonces, esa es buena noticia para nuestros pasajeros. Los sistemas ya están operando, al menos de las aerolíneas que están trabajando aquí con nosotros, todas al 100%. Esa es la buena noticia con la que queremos levantar un poquito el ánimo. Sin embargo, no olvidemos que el tema de la planeación de vuelos es una cadenita. Si empezamos nosotros el día con demoras y cancelaciones, esto trae un efecto dominó de demoras por los otros vuelos. Despega una aeronave de aquí, va a su destino, regresa, etc. Y si desde un principio hay aceptación, pues sí, estamos ahorita contabilizando más o menos cómo nos va a afectar. Hasta ahorita tenemos 27 vuelos cancelados y 200 operaciones también demoradas, que van desde media hora hasta cuatro horas de demora. Nosotros, pues como aeropuerto, recibimos la instrucción del almendio secretario de Marina y del licenciado Nuño de darles flexibilidad, porque recordemos que hay 43 operaciones por hora en este aeropuerto y estamos en un programa continuo de coordinación con las aerolíneas para que operen puntualmente muy apegados al slot. En este caso, pues estamos en una situación extraordinaria y somos muy flexibles, lo estamos apoyando. Incluso tenemos programados hoy en la noche cerrar, o teníamos programado cerrar la pista 05 derecha para los trabajos de mantenimiento. Ya por aquí se giraron las instrucciones para que dejen a las aerolíneas estar operando en el resto del día y de la noche para tener el mínimo de afectación ya después de la tormenta. Muchas gracias, Contralmirante. Justo eso le iba a decir. Me imagino que para las horas de la madrugada, ya sábado, ya sábado, pues van a tener varias operaciones, más de lo habitual, dos, tres, cuatro de la mañana, puede ser, ¿no? Sí, 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 en efecto, en el recorrido que estuvimos viendo, estuvimos platicando también con algunos pasajeros y algunos les programaron sus vuelos para las cinco de la mañana, cuatro de la mañana. Caray, esto no nos gusta a nadie, pero es importante que veamos que fue una afectación mundial a este sistema y que no es responsabilidad, digamos, así de las aerolíneas, de las autoridades. Bueno, sin embargo, es también muy, muy, muy importante que el pasajero se mantenga en comunicación con su aerolínea para que sepa los nuevos horarios en caso de que sea de los afectados, ¿no? Porque, pues, las aerolíneas están haciendo todo lo que está de su parte para poder sacar ya el efecto de la crisis, de lo que pasó. Pues, Contralmirante, muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación y éxito en estas horas, si quisieran, intensas, sin duda, para regularizar paulatinamente la operación. Gracias. Gracias. Que tengan buena tarde, que da la orden. Gracias. El Contralmirante José Ramón Rivera Parga, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.